Buenos días, Saldo. Comenzamos. Todavía quedan tres focos de fuego activos en la provincia. Los Hornillos, La Calera y Villa Alpina. El fiscal Senestrari le pide al ministro Paredes datos del espía Viernes. Quiere saber el rol que cumplía, si cobraba y cuál era la protección que tenía. Sospechan que la policía plantó, como se dice en la jerga, balas calibre 22 para salvar a un uniformado. El episodio involucra a Jeremías Rodríguez, quien valió en una discusión al inspector municipal. La Nación anunció ayuda financiera para afectados por los incendios en Córdoba. Además de lo que anunció de la SOTA ayer, van a duplicar las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, la de embarazo, la prestación por desempleo durante tres meses. Y además van a otorgar haberes adicionales para jubilados y pensionados, el doble, préstamos Procrear y créditos Sargenta, en la tarjeta de los jubilados. Visitan las obras para los carriles de ómnibus de cuatro avenidas, Sabatini, Colón, Fuerza Aérea y Núñez. Harán las plataformas de las zonas de ascenso y descenso, y también los semáforos, la adaptación de los mismos. Dos hombres irán a juicio por la desaparición de una joven, Jimena Natalí Arias, de 22 años, falta de su casa hace un año y medio, y según la investigación, fue asesinada allí, donde vivía, en Ciudad Evita. Detuvieron a un joven hacker que robaba 50 mil dólares por mes, operaba en Capital Federal, tiene menos de 18 años, vivía con sus padres, tenía un arsenal de computadoras, estaba vinculado a alguna empresa a la cual estafaba, con juegos en línea, con pagos electrónicos, desviaba dinero, tenía una cuenta en Rosario, todas las había hecho el muchacho. Otro accidente fatal en la construcción, falleció un obrero en el complejo Torres del Tropezón, ayer por la tarde. Bueno, muy bien, ya me parece que es el segundo, yo recuerdo que cuando vino Susana Jiménez, me parece, para hacer alguna acción publicitaria, ese día falleció un trabajador en esa misma empresa. Fue en la calle Sagrada Familia, sí, en el complejo de Sagrada Familia. Y ayer creo que estaban por inaugurar algo, había una fiesta, también fallece un trabajador allí, ¿no? Bueno, están de mala racha, mala racha.